Si no entendemos la discusión, nos vamos a la cámara exclusiva. Todo lo que está previo a esto es Nicolás abrazado a Florencia, nada más. Acá se puede ver un poquitito, vamos a escuchar. Total, es tarde, pero prefiero guardármelo ahora para no verlo mañana ya viejo. Vamos a verlo ahora, vamos a esperar a que arranque esta parte, a ver. Sí, hay dos botes. ¿Pero vas a romperla? ¿Te va a decir uno? ¿Cómo se dio? El bono, o sea, me dejó pagar el bono o me muero. Bueno, no puedo creer. Yo quiero ir a Popular. No, ahora vamos a ir a Platea. No. ¿Te anda arriba también? ¿Usamos esto? No, nadie canta en la tele. No, boludo, no. No, no, pero ese no va a dar. No, Bauti, no, ese no. Bueno, bueno. ¿Rosas? Ahí voy. ¿Rosas? ¿Pero para qué no ponen al modón? No entiendo. Para que no osorba. No, no, no. No, se va a podrir al modón, tomas así, no, boludo. Mañana va a morir en la tía. A ver. Eh, mañana, Manol. Mañana lleva seis. ¿Mañar Mc Donald? Bueno, mañana con suerte nos va a dar uno a cada uno. Uy, boludo, se rompió. Dos cada uno. Dos cada uno. Che, este lo dejamos ahí porque se rompió. ¿Qué, lo rompiste? Sí. ¿En serio? ¿Era de vidrio? Sí. ¿Qué, lo rompiste? Sí, boludo, mirá. Se rompió. Wanderlust. Sí, más el momento Wanderlust. Wanderlust. No se rompen. ¿Con ustedes habla de juego? ¿Cuándo se acerca? Porque usted, ella se acerca. ¿Cómo ustedes la buscar? Nosotros jugámoslo. ¿Qué es eso? Al truco. Hablamos. Mauro le pregunta a Chino, ¿a ustedes se le acerca a Coti? Porque los veo juntitos. Pelotudez, pero no te tira nunca de... Sí, pero después de la cena, que admitió que votó a Nico, fue y lo abrazó, boludo. Dale, venga, pira. Después empezó a llorar. Y si ahora también se ha puesto a llorar ahí diciendo, ay, Santi, no sé qué. Pero él actúa, boludo, actúa. Es de llorar bastante igual. Me hace acordar un poquito de él. Amigo, ¿por qué no viste el programa anterior? A mí me dijo que en una lloró porque decía que no. ¿Qué dijo? No, no, no. Ahí fue Dancer. ¿Qué fue dejar en la trampa? ¿No viste lo que llegué en la cena? Y después fue Dancer. Sí, a veces te sentís como el culo, o por lo menos parece, pero sé que no me tengo que acercar. Lo que pasa es que ahí, escuchame, Dancer quería jugar en primera. Después de la de Neymar, preparó el mate. Y había ido a querer jugar en primera. Y bueno. ¿Y con eso qué hacemos, manzana? ¿Y? A mí me tiró así por arriba que una de las que se estaba llorando era porque no la integraban ustedes. ¡Uuuuh! ¿Qué? Está así un que... Acá al fin, al fin, al fin, al cabo se integra el que quieran. Nosotras invitamos siempre a todos lados. Está bien, pero fue como le pasó a Dancer al principio, que tiró medio esa y la verdad es que, qué sé yo. Ya no me vengan con el cuantito de ahí, no me integran. Ya tienen cana en la pelota y no me hagan decir otro. Esto de no me integran. No son nenes de primaria que tenemos que integrar colectivamente, intelectualmente, al nene chiquito que sale de primaria y entra a la secundaria. Son huevudo, no me lloren con él, no me integran. Tienen 25 años de aportes de la C, no me jodan. No me vengan con él, ay, no me integran. Ya estaba el otro que se fue justamente victimizándose, ay, no me integran. No son nenes de primaria que les cuesta sociabilizar. Son huevón y cocan en las bolas, no me jodan. Dios mío, harto con el espichete. No, pero acá nosotras la invitamos. Acá no. Desde ya eso se vio la lengua. Pero si quiere decir de alguien, yo puedo estar dentro de la lista. Pero yo soy quien es y quien pedo más cerco. Entra, dos minutos. Bueno, en ese caso yo también, digamos. Pero porque, tipo, a ver, yo primero, a Romy no le he dicho para el horto. No. A Ari tampoco, a Alja tampoco, ¿me entendés? Y a ella, menos, ¿me entendés? Y tipo, Romy no me ha votado, Ari no me ha votado. Y ella también, calculo que me hubiera votado. Si no hubiera sido el horto, ¿me entendés? Entonces, ¿qué sabe, culera? ¿Qué es que le voy a andar diciendo? Que ven y se vemos mejor que a mí. Bueno, sí, boludo, pero pará. También dentro del juego psicológico está este tema de que si vos querés que un jugador la pase como el horto se vaya, a esta altura, como nosotros estamos, que no queremos que entre más nadie, y aislála, boludo. Justo, pero lo que pasa es que, a ver, nosotros estamos acá, seguimos. No podemos jugar siempre a las cartas y al tatetito, como unos boludos, flaco. Hay 60 millones de pesos, de dólares, no sé qué poronga, no sé. Está bien, está bien. Es un juego, un juego que capaz que a mucha gente no le gusta, pero es juego. Así como, porque, a ver, la ponen quizás, Mauro, Mauro, eh, la está poniendo en la mesa como el papel de pobrecita. Si supieran las cosas que hace Coti en la pieza encerrada, eh, Mauro, ay, este chico, ¿por qué no se fue? Dios. ¿Quién joraca lo votó? Dios. ¿Quién lo votó? ¿Por qué no se fue? Lo que dijiste acá, gracias. No quiero que se sigan peleando. No, no quiero que sigan. No, no queremos pelear. Aparte estábamos por armar una estrategia. Se fue todo el carajo, boludo. Estábamos contando lo que está por hacer. Bueno, pero no me gusta. Bueno, vos te... Hazte lo que quieras y te está diciendo que sí, te encanta. Tenés que aprovechar la situación. Eso te estoy diciendo. Eso te está diciendo... ¿Me puede explicar qué hace Mauro defendiendo a Coti? Yo aprovecho lo que se me canta a la pija a mí, no lo que me decimos. Bueno, listo, eh. Bueno, papito. No se puede hacer nada. No, porque entiende todo para... ¿Qué, papito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué te vino, papito? ¿Qué te pasa? Que alguien le baje los humos a este. No, no te tomás. Ay, está obligando a hacer nada a nadie. No te tomás. Bueno, listo, no lo entiendas entonces. Nadie te está obligando a nada. Solo es aprovechar la situación, nada más. No, aprovechar nada. No es aprovechar la situación. Sí, porque podés traer una situación. ¿Por qué es lo que vos le preguntás a él? Che, porque ustedes hablan de juego. Hagamos un posto. Hagamos un posto. Ah, ya se subió el posto. No, no sé. Hagamos un posto y aparte de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Delirio. Pero, ¿no te parece correcto lo que te estoy diciendo? Delirio. Boludo. No hay que lo puede pasar aquí, ¿eh? Ya está superado. Sí, el que lo tendrá que aprovechar más. Pero, boludo, lo que le estoy diciendo, loco. En este caso, en este caso. ¿Me está diciendo no voy a hacer mi barriga? Si yo misma estoy diciendo que a mí, no me jode. Yo no te acompaño porque... El que lo tendrá que... Vení para acá. ¿Qué le pasa, Mauro? ¡Mauro! Para un poco, loca. ¿Qué te pasa? ¡Basta! ¡Por favor, basta! El que lo tendrá que aprovechar en este centro sería Nico. Más que él. Bueno. Primer, ¿sabes por qué? Porque... Es el precio de lo que le hablo como cuatro veces el mismo tema. Es porque también quiere hacer lo mismo con él. Ah, paz. ¿Con quién? Bueno, pero yo creo que yo, por lo que vieron mis ojos, por lo que vieron mis ojos, Nico es el que más da pie a eso. Oh, oh. Ok. Sí. ¿Eh? Ojo. Sin querer. Es un pelotudo, Nico, ¿eh? Sí, parece que sí. Es un pelotudo. Ay, Virginia, sos peor que yo, Virginia, ¿eh? Sos peor que yo, Virginia. Bueno, pero mañana me voy a Florencia. Vamos a que hablo bien atrumpado. Por eso, mañana que se deje. ¿Tiene lo que voy a decir? O sea, y él no lo tendría que aprovechar. Primero, porque no tenía por qué. Y segundo, Nico, yo le he visto muchos acercamientos. No sé qué onda ahí. No, yo a él lo veo incapaz. Ah, sí, confund. Sí, bueno, vos. Pero después se ve otra cosa. Yo digo lo que veo. Y yo le he visto a Nico con muchos acercamientos medio raros. Ah, igual no es boludo. Ah, sí, ya sé que no es boludo, pero se ve. O sea, es como que vos ves lo que... ¡Ya vuelve Mauro defendiendo a Coty! ¿Es que no te propone algo? ¿Vos decís que no? Pues claro, boludo. Se hace fecejado, boludo. Yo no sé, eh. Quiero mucho al chino. ¿Qué pasa? Está como... ¿Qué pasa a este otro? ¿Qué le pasa? Está raro está. Pocan las gambas. Mucho, mucho. ¿Qué le pasa, pobre señor? Sí, no. No. Pero ¿por qué esa maldad? ¿Por qué? Trae mi cuchillo. Polo, quedó re tensa la situación entre ustedes. ¿Y sí? ¿En qué? ¿Entre quién? Entre ustedes. ¿Y sí? Él después se tranquiliza y yo ya estoy tranquila. No veo... No siento energía tranquila. No, yo tampoco. Tengo energía densa. Yo tampoco. Nada que ver, yo no siento que le esté denso. Yo no le hice nada. Simplemente dije que aproveches la situación, nada más. Para poder sacar la información que él quiere y te pregunta. ¿Te está preguntando? ¿Habla de juego con ustedes? Esto lo está diciendo no. Está bueno. Él lo puede lograr mucho más fácil porque tiene contacto más rápido con ella. Está bueno, boludo. Es de buena onda. Es de buena onda. Vos tenés mucho contacto más rápido con ella. Entonces podés lograr esa conexión de juego. A ver, hay una parte que está cortada. Es muy obvio que hay algo que nos estamos perdiendo. Desde la primera parte que vimos, lo volvieron a cortar. Pusieron y poncharon la habitación. Y después volvieron cuando la pelea mermó un poquito. Entendemos que falta una parte. Supongo que salió el tema, como estamos escuchando, de Coti. Y le han dicho, ya que Coti te da cabida, te da onda. Te habla quizás. Podés llegar vos más a Coti. Sacale info. Y me da la sensación de que... Y lo dijo. No quiero. No quiero, no quiero, no quiero. Y dice, bueno, aprovechá la situación. Ya que la tenés. Aprovechá y sacale info. No te digo de que terminan haciendo algo los dos. Pero si la otra viene y te abre un poco, jugá, boludo. O sea, tipo, dale, Mauro, jugá un poco, loco. Bueno, si no querés, está bien. Pero parece que quedó todo medio tenso. Entiendo que fue eso, porque si no hubo otra cosa, no sé. ¿Entendés? Eso es lo que estoy diciendo. Pero, boludo, si ella lo quería votar a él. Eso es lo que está diciendo. Ella lo quería votar a él. No dice nada malo. O sea, se fue todo el carajo y estoy diciendo algo súper inteligente. Ella lo quería votar a él. ¿Por qué...? No, ella dijo que es raro que vos no fuiste a placa. ¿Cuándo? No quedaste en placa. Después, bueno, además, hizo unas fichas ahí. Igual entendí por qué lo hicieron y toda la pregunta. Hacer lo que me pinta a mí. Pero eso no va a cambiar. Vos viste acá de una manera. Vos vale. Y me parece que te mueves en la casa como a vos te gusta. Por supuesto. Punto. Como lo hacen todos y por eso se quedan acá. Cada uno por algo está. Punto. No, pero sí, aprovecha, cogetela. No te dije. No, 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 no. Pará, pará, pará. Una cosa es charlar. No, porque no me molesta. Ay, ay, claro. Ahí entiendo por qué. Ahí volvió el Mauro de hace un mes. De que dice, a mí solamente me bien poner una cara bonita. Claro. Ahí va. Ahí lo entiendo desde el modo de no solamente usan mi cuerpo y nada más. ¿Se acuerdan que hace un tiempo lloraba porque decían que su estereotipo de que ahora lo van a usar o lo quieren usar porque, qué sé yo, le puede entrar a Coti? No, yo soy más que esto. Va por ese lado. O no, va por ese lado. Se me hizo una pregunta y a mí me molestaría que vos accedas a algo más. Y yo dije, no, no me molesta que se la coja, dije. No dije nada más. ¿Yo qué te dije acá? Yo si tengo que perder el juego o ganarte a vos, yo quiero ganar el juego y perderte. No me hagas un cachivache, estuviste en 400 temas. No te dije cachivache. Yo sé lo que es un cachivache. Yo estuve con un cachivache y por eso me separé. No me hagas la cosa, estuviste con 400 minas. Bueno, tomalo como quieras, como gracia personal. Yo no te lo dije para que vos te enoje, nada más. Punto. No me gusta. Bueno, no, listo. No te gusta, no se habla más. Pero usted tiene este tipo de discurso en todos los días. No, nada que ver, no. Para nada. Una gana. No. Yo tengo intercambio de palabras con él, yo no discuto. Vos sabés lo que es discutir conmigo. Yo le grité a él, ¿no? Yo no. A ver, no sé qué onda, pero tampoco quiero ser pájaro de mal agüero, pero como que furia lo... No sé si lo cosifica, pero si ya le acabas de decir, no me importa si te vas con la otra. O sea, encamate con la otra, total de ganar. A ver, si encamándote con Coti logramos sacarla, encamate. No tengo problema, encamate. Y como que a Mauro no le gustó que lo use como si fuese... Como si fuese un muñeco inflable, tipo, es como medio feo. Vamos entendiendo un poco todos, porque como estamos escuchando una conversación aparte, es complicado. Está como ofendido, se ofendió porque la furia le dice, bueno, si querés, anda, culiátela. Y si la sacá, perfecto. Si no, no pasa nada. Lo entiendo desde esa forma y si se enoja, está bien. Él porque es como muy sensible, viste. Es como que... No, hay ciertas cosas que no me caen y no me quedo rayado, simplemente. ¿Está bien? ¿Está bien? Me parece bien que lleguen a un acuerdo. ¿Y si se puede hablar primero antes de gritarse? Es lo que hay que hacer en una pareja. Me entendimos bien, querido, ¿no? Pero, basta. ¿Qué? Dejá de decir pareja. ¿Pero cómo? ¿Qué son? Jugadores. ¿Jugadores emparejados? ¿Cómo podés ser pareja de alguien o novio de alguien que quiere eliminarte del juego? ¡Uh! Son jugadores emparejados. Bueno, ¿no? No, pero sí. ¿Con tu pareja podés jugar algún juego? ¿Por qué no podés jugar con...? Yo no voy a jugar con alguien que quiere eliminarme. O sea, no voy a ser... No, no voy a ser novia de alguien que quiere eliminarme. Bueno, pero yo puedo jugar al truco con vos. No, Darío, no me metas a bien en tus pelotudeces de hombre. No, no, re pelotudo. Es que lo mismo que tengas una amiga acá. Ponele, yo soy amiga de Virginia. Virginia me dice, quiero llegar al final con vos juntas, Juli. ¿Listo? ¿Entendés? Ahora, me pongo el novio acá con alguien. Bueno, llegamos a la final juntos, es la idea. No, me está diciendo, quiero eliminarte. Para ganar. Entonces, no me gusta. Boludo, no me pongan en presión. No me gusta. Yo dije, me sirve que se las eliminas. Simplemente dije que... Él, el día que yo me estaba por ir, que fue lo de lo de Cata, me asumió que él quería que yo me vaya. Lo vi, lo vi, lo vi. Me dijo, esta placa, no quiero que te vayas. Esta era la hora. La anterior me dijo, sí, me hubiera gustado que te vayas. Y al pedo, porque se paró ahí, me abrazó, todo. ¡Lo valores! ¡Ay, cómo me gustan estas cosas! Ahí te das cuenta que separar a los personajes del juego, que a mí me hubiese hecho re mal, que se iba. Y yo te banqué. No, no, pero igual me dijiste que esa placa, querés que me vaya y que se quede Cata. ¿Y pero quién se quedó con vos ahí? No importa, pero vos querés que se quede Cata y que yo me vaya. Punto, me lo asumiste. ¿Por el juego? Bueno, listo. Ahora, porque se te cantó las pelotas, querés que me quede. ¡Uuuu! ¿Se dan cuenta que estas cosas pasan a las 4 de la mañana? Durante todo el día duermen. Y las cosas picantes ocurren a esta hora. Es como todo lo contrario. ¿Se va cambiando? Y yo estoy acá hace 4 meses y recién a él le cambio la cabeza. O sea, ponete mi lugar también. Porque yo no sé, paro eso, no sé cómo sea. Bueno, ¿le podés pedir perdón por lo menos? ¿Y qué? ¿Por qué quiero que te vayas? ¡Y la puta madre! ¿Y ustedes quieren que yo sea pareja de esto? No, no. No, es como la hija de Tinelli. Arrodillate y pedime perdón. ¿Te hago jugadores? No, es peor si te voy por otro lado. O sea, ponete mi lugar, man. No le chupés el orto. No. Es como un juego con la tintu acá adentro. ¿Vos te limitarías a la tintu? No, no es lo mismo. Nosotros estábamos hace 4 años y... Bueno, listo, basta. No me pongan impresión. Me parece que esté pensando ahí en punto. No, justamente es un juego. Me decís todo el tiempo. Yo no confío en nadie acá. Bueno, ¿cómo querés jugar con él? Bueno, ayúdame a confiar, amigo. No me estás ayudando a confiar. Me estás diciendo que me querés eliminar, boludo. Pero vos te escuchás. ¿Cómo querés que me confié yo? No, no, no. Vos apenas ya llegaste me querés eliminar. Segunda semana me querés eliminar. Tercera semana me querés eliminar. ¿Qué sabés? O sea, hace un mes y pico que estás, me querés seguir eliminando. O sea, tipo... ¿Cómo a todos acá? Bueno, Coti. Bueno, mirá todo. Mirá. Mirá. Ah, esta mirada sospechosa. Mirá vos. Todo el quilombo. Todo el quilombo. Porque empezaron a hablar de Coti. Coti está... Haciéndole masajito a... A Bauti, mirá. Ya no, no, no. ¿Cómo a todos acá? No, querido. Yo no lo digo más, lo demás. Te lo digo de frente. No te voy por atrás. Te lo digo de frente. No, bueno. Tranqui. A más me decís siempre, yo no confío en nadie. Y bueno. No, yo no confío en nadie afuera de la calle. Acá tengo pocas personas en las cuales confiar. No puedo confiar en todo el mundo. No me regalo, boludo. No me regalo. Una cosa es convivir y otra cosa es confiar y tener amistades acá adentro que es muy difícil. Bueno. Porque toda la semana se da vuelta todo. Bueno. Yo confío ciegamente en vos como persona que te lo dije mil veces y lo hago todos los días. No, no quiero escuchar más esto. Podemos hablar de lo que estábamos hablando antes y nuestra charla la tendremos juntos y no con todo el mundo. Mal. Sí. Sí, me parece lo más correcto, Mauro. Sí, es lo correcto. Es lo correcto. Chilo se le caga de risa. Así que arreglen sus cosas. Se parecen. Eugenio, Chilo. Julián al 2009. Así iba, ¿viste? No, basta. ¿Listo? ¿Terminamos? Lo más lindo pasa lo mismo que con Emma. Se acaban de pelear, ahora se van a la cama y en este momento deben estar aullando de lo lindo en la habitación. Siempre pasa lo mismo. Se pelean, pero ahora es el mejor momento como para que... Ahí, ahí. Garrote, garrote, garrote. Bueno, justamente garrote mucho no, pero bueno. Lo tenés con el termo, ¿no? Hasta que no lo rompa. El día de mañana serán un... Ojalá que yo soba él, por favor. Un Conti. No, no, digo, el día de mañana serán una Ximena Capristo y Conti. No, yo siempre pensé esto. Furia... Mauro se va y Furia se lo olvida. ¿Vos te pensás que estos dos van a ser... Bah, mira, no sé, mira. No creo, no creo, no creo. Habiendo tanto, no creo que se quede con Mauro. Sin palabras. Gracias, Gaby, por el superchat. Che, son cuatro y media. ¿Qué onda? Gracias, Gaby, por el superchat. Y todo puede ser. ¿Qué te dice eso? ¿Quién dice que no? Bueno, nunca está. A mí con que me dé su semen y yo pueda tener un hijo que entrene todo bien. No, no, Furia, no. Te fuiste al pasco. No, no, Furia, no. No, Furia, no. No, Furia, no. No, Furia, no. No. ¿Cómo el semen? No. Igual para. Bueno, no es tan loco, chicos. Se hace eso. Lo que hoy en día se hace. El resto no se interesa. Bueno, vayan, vayan ahí al sauna. ¿Cómo le ha dicho? Esa pobreza. No, pandai. No se escuchaba todo el tiempo. Esa cosa. Pásan nomás al sauna. ¿No se puede ni siquiera arreglar lo que estábamos arreglando? Es que se desvirtó. Se desvirtó todo. Bueno, boludez. Bueno, ¿van a lograr algún tema de conversación contra Coti? En otros programas multitudinarios. Gracias. 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 Gracias.